Buenos Aires Gracias Por haberme hecho uno de tus cantores Voy mirando atrás Y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó La faranja, el taco viritar Yo voy notando aquí en la zurda Que el corazón me hace una burla Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel El hilo de la juventud Adiós le hicierás emparrados y malvones Todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del bonichiaque? En donde yo rimara mi primer canción Y aquellos patios Donde pronto conquisté Aplausos tauras, los primeros que escuché ¿Dónde estarán traverso? El cordobés y el noy, el palo agusto Flores y por ocho al lago Así, así empezó mi vuelo de sorzal Los guapos del abasto Ribaron mi cantar Soy aquel cantor del arrabal Gilguero criollo que pulsaron Mil de musas de perreja Me acuerdo de hace veinte abril De aquellos bailes a cantines Cuando a luna oreja iba Cortao como un hachezo en el costao La mancha roja de otra vez Muchachos Muchachos Todo se llevaba en el balón Que todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del bonichiaque? En donde yo rimara mi primer canción Y aquello patio donde pronto conquisté Aplausos tauras, los primeros que escuché ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán traverso? El cordobés y el noy El palo agusto, flores y el moro chaldán Así empezó mi vuelo de sorzal Los guapos del abasto Ribaron mi cantar Móрипos y el noy